Era Lázaro Quintero, el barrilero del pueblo Con una mula espinaba, un carretoncito viejo Pero un amigo del alba, un día le dio un mal consejo ¿Cuánto te puedan pagar por un barrilito de agua? Si lo supieras usar, te sobraría la lana Métete al contrabando, llénalo de hierba mala Qué buena idea me has dado, hasta de polvo lo lleno Yo lo he de cruzar a nado, y hasta la orilla lo llevo Al río grande afamado, no voy a tenerle miedo Cargaba su barrilito, su mula se lo estiraba Al río se dirigía, y arriba se encaramaba La mula paso a pasito, muy bien lo disimulaba Todo se encontraba en calma, al otro lado del río Solo el amigo del alma, llamado José Darío Ahí esperaba la carga, aunque hiciera mucho frío Los hinchas y judiciales, fueron los que lo mataron Alguien entre los matorrales, lo tenían muy bien cercado Aquel amigo del alma, fue quien lo había denunciado Al río grande afamado, fue quien lo había denunciado